¿Qué onda brother? ¿Cómo están? Soy Mr. Brother Tech y ahora estamos en Black Ops desclasificado para lo que es PS Vita. Vamos a ver si jugamos el modo campaña que quiero tenerlo aquí en el canal, pero ya es un capricho, una gana de tenerlo aquí en la playlist del canal. Así que vamos a jugarlo y vamos a ver qué tal nos va. Gracias por andar por aquí, espero lo apoyen. Y dejen en los comentarios si quieren ver God of War 1, que no lo he jugado. Tal vez lo puedo traer también después de jugar este, porque esta campaña no es muy larga. Así que bueno brothers, dejar comentarios y gracias por estar apoyando el contenido de PS Vita. Ya somos muy pocos en YouTube, estamos subiendo este contenido y yo soy tal vez de los muy pocos que sube algo de contenido de PS Vita. Espero que lo apoyen, compartan con sus amigos, que les gusta juegos de PS Vita. Así que bueno brothers, vamos a darle. ¡Gracias! General, caso 290184, 8 de enero de 1990. He pasado gran parte de mi carrera en la agencia estudiando las vidas de estos hombres. Primero con Richard Kane de la ADSAD y ahora en la OIG. Mason, Woods, Hudson, Dragovich, Nova, Kennedy, Angola, Nicaragua. Y ahora a causa de los últimos sucesos de Panamá, el subcomité del Senado quiere respuestas. 29 de abril de 1975, operación de la división ajuste de cuentas un día antes de la caída de Saigon. Frank Woods y Jason Hudson fueron enviados bajo la tapadera de la operación Viento Frecuente. La mayor evacuación en helicóptero de la historia. Su misión real, recuperar o destruir una serie de máquinas descifrado de la agencia conocidas como Sistema Parábola. La KGB llevaba años detrás de Parábola. Y el NBA sabía que entregarlas les haría ganarse los favores y el apoyo del Kremlin. Y tratándose de Vietnam, nadie conocía ese infierno mejor que Frank Woods. El telón está cayendo rápido, es hora de esterilizar ese lugar. Extrayendo el sistema de codificación. ¿Cuál es el tipo de detalle? La cosa se pone fea, Woods. Tiene el NBA encima. ¡Tú lejos, Kogau! ¡Al c***o! Bueno, y aquí iniciamos, brothers. Vamos a ver si nos acostumbramos rápido a la jugabilidad, al movimiento y apuntado y todo el rollo. Así que bueno, ¡vámonos! Podemos agarrar una de estas armas. ¿Cuál será bueno? ¿La famas? A ver, a ver. ¿Qué más hay por aquí? Un usi. ¿Qué más? ¿Qué es esto? A ver. Que vayamos bien preparados, ¿no? ¿Podemos llevar dos largas? ¡Sí! ¡Claro que sí! Hay dos máquinas más en el área. No podemos dejar que caigan en nuestro enemigo. ¡Tranquilícese! Bien. Los eliminamos aunque nos tocaron un poco. ¿Queda alguien vivo? ¡Sí! Tenga cabrón, no me chingues la vida. No me van a tocar las bolas. Quiero ver cómo dispara a este. Ah, mejor uno de acá. Tenemos municiones. Me parece perfecto. Ahora, vámonos de aquí. A ver, a ver. Muy bien. Recargamos. Y al piso. Ni que lo digas. Voy a tirar una granadita por aquí. Mierda, tengo la sensibilidad muy baja, creo. Deja ver y aviento esto por allá. A los pies. A ver, a ver. Bien. Puedes correr, pero no esconderte, cabrón. No escapas de las balas. ¿Hay alguien más? Parece ser que no. ¡Ah, sí! Tenga. Vamos, vamos, vamos. A ver, por aquí nos podemos ir. Sí, sí, sí. Sí. Creo que tengo la sensibilidad muy baja. Después, para no hacer un parón ahorita, después veremos ese arroyo. Cuidado, cuidado. Estamos muy topados. ¿Cómo nos ha cubierto mientras nos alivianamos un poco? A ver, veo a alguien al fondo. Tenemos gente arriba. Por eso es que nos están tocando los huevos. Venga. No, 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 no. No, no, no. Aguanta, aguanta, aguanta. Ah, le di a uno, le di a uno. Bien, 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 bien. Despacio, con calma. No tenemos prisa. Ahí está. ¡Oh! Tenemos otro aquí abajo. Bien, 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 bien. ¿Fueron todos? A ver, a ver. Bien, en cambio de arma no nos viene nada más. Cargarte. ¡Uh! ¡Granada! Así me rompen el orto. Bien, tiritos a ráfagas. Estamos muy tocados. Agarrémosla al suave. Bien tirada, creo yo. ¡Mierda! Esa explosión, ¿qué pedo? ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Qué tengo aquí, marita? ¡Qué puntería de artrítico que me manejo! Nada por aquí. Tenemos que pasar por acá. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Cambiamos arma. ¿Nos tenemos que ir por acá? Sí. Cuidado. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! Cuidado. Con calma, con calma. Es más, voy a tirar eso por ahí. A ver. ¿Sí flachamos a alguien o no? ¡Ay, ya te vi, cabrón! ¡Haz de puta! Con calma que están ahí metidos. Vamos, cambiamos a las famas. ¡Ah, verga! Está allá arriba. No lo había visto. No, 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 no. Calma, 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 pueblo. No lo veo, no lo veo. Ya lo vi. No le doy, men. Está súper escondido. Ahora sí, puto. Ahora sí, puto. Bien. Estoy quemando la segunda. Paso al siguiente objetivo. Bien. Tenemos que correr por aquí. ¡Oh, oh, 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 oh! La sensibilidad, la sensibilidad. Hay que cambiarla después. Apunto muy lento, ve. Muy lento. Aquí hay un cabrón. Me pondo otro más. Rociamos plomo. ¡Ya casi, ya casi llego! El último. ¡Cuidado! ¡Adiós! ¡Vámonos! Las máquinas para volar han sido inutilizadas. La extracción llegará en tres minutos. Ya que me estaba acostumbrando. Vamos a la siguiente misión. Jason Hudson era el agente mejor conectado de Langley. Conseguía lo que fuera de cualquiera. Tenía un talento especial con las palabras. Pregúntenle al Dr. Daniel Clark. Hudson se enteró de que un contingente de analistas de la agencia había sido detenido por el NBA y llevado a la base aérea de Danzon Lutz para ser entregado a la KGB. Mientras las miradas estaban pendientes de la evacuación de Saigon, Hudson tomó una decisión. Y contaba con la herramienta perfecta para ese trabajo. ¡Franco, Woods! ¡Franco, Woods! ¡Hodson! ¿Me recibe? Afirmativo. Los analistas están aquí esperando que lo saquen desaparecer. Entra y sáquelos. No podemos olvidarlos de nadie. ¡A tu en un ámbito! ¡Eliminarán a los prisioneros! ¡No tenemos mucho margen para esto, Woods! ¡Bien! Me queda uno con vida. Me queda uno. ¡Hijo de puta! ¡Ah! ¡A tomar tu culo! ¡A culo! ¡Ah! ¡Tengan! ¡Tengan eso! ¡Tengan eso! Y según ustedes, no los iba a estar esperando, cabrones. ¡Ah, qué lindo! ¡Qué bien las tiro! Hoy no puedo pasar porque me van a matar. Tengo a ese. Y a veces como que no les doy. ¡Venga, mamá mía, mamá mía, mamá mía! Uy, 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 granada, granada, granada. Tengo uno como en la puerta. Bien, 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 bien. ¿Habrá otro? Sí. Sí había otro. A la mierda. Ya no viene más, voy a... ¡Ey, y este! ¿Y este de dónde salió? ¡Qué pedo! Había uno por aquí, creo. ¿No? Ya no hay nadie. Ya no hay nadie, ya no hay nadie. ¡Voy, voy, 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 voy! Bien, 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 bien. Primer grupo asegurado. ¡Voy a hacer el segundo grupo! Dejen pasar, cabrones. Mierda, qué rojo, qué rojo me pusieron. Bien, lo tengo, 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 lo tengo. Y ahora, pues, salgamos apuntando aquí. Gracias. Y no sé cómo va a estar el pedo. Aquí voy a tirar. Uy, aquí me quedaba uno. Ok, vamos a salir. Me voy por aquí. Bien, 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 bien. Brothers, vamos con todos los powers. Voy, 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 voy por ellos, voy por ellos. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos, que ese no se nos escapa. Aquí hay otro. Vamos, nos queda uno con vida. ¡Que no despegue! ¡Que no despegue! ¡Objetivo cumplido! ¡Pum! ¡Con todo! Bueno, brothers, vamos a tratar de jugar una misión más, así que vámonos con todos los powers. Alex Mason, con un expediente como una guía telefónica y censurado hasta lo absurdo. Vaya de cochinos, Orkuta, Dalas. Los rumores y las leyendas urbanas siguen a este hombre como la peste. Es imposible distinguir la verdad de la ficción. Si le preguntan a cualquiera, Mason nació para la división. Un hombre capaz de pensar con claridad, improvisar y... Convertir una situación complicada en una victoria. Por ejemplo, la operación Medidas Activas. La recuperación de un efectivo que se complicó. Cuídame. Bueno, a ver. Ese cabrón lo eliminé. Pero se me metió otro. Ah, ya te vi, te vi, te vi, te vi, te vi, te vi, te vi. Pero qué costó matar. ¿Y ahora? ¿De dónde me dispararon? Bien, tengo el paquete. Ah, te vi, cabrón, te vi. ¡Venís a ser túnel! ¡Te voy a darse prisa! Bien, tenemos una escopetilla. ¡Venís a ser túnel! ¡Uf! Aparentemente no hay nadie más. Voy a cambiar esta. Y me voy de aquí. ¡Me pelo, me pelo! Accede al sistema de túneles. Estás lleno de enemigos. ¡Elimina las luces! Estas son las luces. Bien. Ya, ya, ya sé, ya sé. Por eso apagué las luces. Para no verme, me tienen bien jodido. Así que me voy a tranquilizar. Porque estaba retocado. Retocado. Vamos a cuidar que estoy muy rojo. Muy rojo. Muy rojo. Bien, bien. Tranquilo, no salgo. Estoy rojo, rojo, rojo. A ver, a ver. ¿Qué? No se mueren. Ay, ahora sí. Tengo que tirarles rafaguitas, ¿o qué? Oh, estoy muy rojo. Muy rojo, muy rojo, muy rojo, muy rojo. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Venga, venga, venga. Este tipo de misiones hay que jugarlas despacio. Porque si no, desde el principio. Bien, este cabrón está eliminado. Ya no tengo municiones de mi arma principal, por decirlo así. ¿Y esta qué es? Ah, escopeta. Ahora, ¿hacia dónde? Por acá. Vamos a cambiar. Ya nos están esperando estos cabrones. Ya nos están esperando. ¿Qué suerte que no miran? Me quedo aquí. Si no, me matan. Cubierto. Cubierto. Bien, le di, le di, le di, le di. No, qué bárbaros. Está lleno. Está todo el ejército. No, 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 no. Tranquilo, tranquilo. No me matan, me matan. Acubierto. Acubierto. Vamos despacio. Tranquilos, tranquilos. No hay frisa. Parece ser que era el último. Hemos enviado a la que nos recogieron. Tenemos que ir. ¡Wow! Esto es demasiado para un solo hombre. Por lo menos una granada me hubiera ganado bien. Pero no me dieron granada. No, 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 ni me asomo. Estoy demasiado rojo. Ahora sí. ¡Ajá, ajá! ¿Cuál es? Qué bueno que estaba ese hoyito. Mierda, me caí. ¿Que no habían gradas? Claro que sí. ¡Ah, inválido! ¡Sube! Lo mejor no. ¡Qué mierda! Bueno, en eso me recupero. ¿Qué? Uy, qué bueno. Están tirando granadas estos cabrones. Todavía está muy oscuro aquí. A ver si puedo subir ahora. ¿Qué se hicieron? ¿Qué se hicieron? Que es tan importante como para que el KGB envíe un pequeño ejército para recuperarlo. ¿Quién nos mató? Tengo un amigo del más allá. ¡Ah, vamos! ¡Muy bien, brothers! Creo, creo que nos vamos quedando aquí. Ciertan cai. UnTIMIssquito.